Vamos ahora a este tema que, bueno, está manejado por todos ustedes. Las redes sociales. Las redes sociales que son comunidades virtuales donde los usuarios interactúan con personas de todo el mundo sin límite. Sin límite. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Comunes, yo creo, a un gran, gran porcentaje de la población. Vamos a ver quiénes tenemos como invitados. Está con nosotros Pablo Andrés Rivero, es investigador en comunicación política. Bienvenido, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y está con nosotros Verónica Rocha, periodista. Bienvenida también y muchas gracias por acudir a la invitación. Gracias, Lucía. Buenos días a todos. Un gusto estar acá. Bueno, las redes sociales, Patricia, vamos a tocarlas. Y la primera pregunta. ¿Las redes sociales informan, desinforman? ¿En qué porcentaje? Quien quiera comenzar. Bueno, yo creo que estamos tocando un tema que ha hecho mucha agenda últimamente en el país. Por los sucesos políticos, por cómo ha empezado a tener alguna incidencia dentro de varias, sobre todo, agendas mediáticas. Hay un libro que el Tribunal Supremo Electoral ha presentado hace poco, que lo ha hecho Fernando Mayor con Benjamín Rodríguez. Y en el cual tratan precisamente el tema de las redes sociales en el último referendo constitucional. que yo creo que es como un momento en el que se parte más aguas o de manera más definitiva respecto a esta intuición que ya se tenía, que era de que las redes sociales estaban ejerciendo mucha incidencia en lo que era la agenda política mediática, que creo que es algo que todavía está en debate. Pero me parece definitivo pensar que ya tienen una incidencia muy fuerte, muy definitiva y que ha llegado para quedarse respecto a la agenda mediática. En ese sentido, creo que obviamente es lógico pensar que por la naturaleza y por un poco lo que ya ha pasado, la experiencia que hemos tenido en el país, las redes sociales están informando al país. Lo sabrán ustedes mejor como gente que trabaja en medios de comunicación, en medios de difusión, de que definitivamente hay que estar en las redes para informar y para mantenerse informado. Esa creo que es la parte buena, principista, la naturaleza y que más bien hay que orientar todas las acciones a preservar ese campo. Pero no se puede negar en el debate grande de que las redes sociales también están tendiendo mucho en general, bueno, no las redes como tales, sino los y las usuarias, a partir de que nos volvemos quienes generamos información, quienes la construimos, la distribuimos, la reeditamos, la difundimos, etcétera, etcétera, todo ese rol muy activo que tiene él y la ciudadana, pues ocasionalmente debido a que no tenemos este bagaje, que tenemos quienes sí trabajamos en comunicación de tratamiento noticioso, genera este riesgo que yo creo que se hace muy evidente de que se puedan generar muchas fuentes, muchos datos de desinformación y creo que eso también está manifiesto. Creo que siempre hay que manejarlo en ambos ámbitos, sin decir de forma definitiva, sirven para esto, sirven para esto. Y más bien creo que hay que tratar de entender un poco cuáles son los procesos y por qué está pasando y sobre todo qué se hace para cualificar el uso de las redes sociales en lo que es información. ¿Qué opinas? Bien, yo pienso que hay que separar, si continuamos la línea de Verónica, hay que separar el rol de los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación y la emergencia de estas plataformas de interacción, de difusión de mensajes en Internet, que son conocidas como redes sociales. Concuerdo con el argumento de Verónica que se pueden dar estos dos ámbitos y están aquí para quedarse, es decir, han sido apropiadas en la cotidianidad de la gente en un uso además diferenciado, es decir, no hay un uso ni lineal de este tipo de herramientas, la gente puede optar por unas y darle el uso que más le convenga. Y esa naturaleza, esa flexibilidad está dada desde la misma concepción de la herramienta, lo que no sucede en los medios de comunicación, que es mucho más unidireccional, digamos. Ahora, pero yo sí marcaría una distancia y complementaría con este segundo argumento que decía Verónica en el hecho que las redes sociales no van a reemplazar, al menos pensando en las próximas décadas, a los medios de comunicación. Es decir, no son competidores en sí necesariamente. Lo que sí está sucediendo es que hay prácticas, sí, evidentemente, de gente que asume el rol de comunicar o de informar, digamos, comillas en la palabra informar, a través de una plataforma y que no necesariamente tiene la rigurosidad, la sistematicidad que debería tener un medio de comunicación y que eventualmente puede sentar agenda. Pero los medios de comunicación más bien están siendo desafiados a reinventarse, a reproducirse en ese ecosistema diverso de comunicación a partir de las redes sociales. Entonces, yo creo que no es necesariamente, no hay que mirar en una línea de competición, sino fundamentalmente de complementariedad y de reconocer la complejidad del ecosistema de información. Entonces, estamos claros en que no es función de las redes sociales informar directamente, sino es, como decía Patricia en algún momento, generar expresión. ¿No es cierto? Es un medio para que la gente se exprese, se comunique, pero los medios de comunicación son quienes están, digamos, sí, llamados a informar. ¿Cómo puede ser el usuario, vamos a llamarlo común y corriente, para diferenciar entre lo que es información, trascendido, rumor? Un poco en la línea de tratar de educar al usuario, que no sé si es el término correcto, incluso educar, qué sé yo, pero ¿qué puede hacer el usuario común y corriente para distinguir esto y además no dejarse llevar y generar una ola que va en crecimiento? ¿Es posible? ¿Hay formas de hacerlo? Ya, a ver, si me toca a mí la palabra. Yo diría que hay dos o posiblemente tres acciones o, digamos, panoramas de intervención que el ciudadano común podría adoptar en esta práctica. La primera de ellas es que hay medios de comunicación que tienen un reconocimiento institucional, que tienen un reconocimiento en el ya dado ecosistema de medios, prensa, radio, televisión e incluso los nuevos digitales, que también son un medio basado en tecnologías digitales, no necesariamente impresos o televisivos, pero que están ingresando en el ecosistema. Yo pienso que esta es una primera pausa o una primera pauta, mejor dicho, que cualquier ciudadano o ciudadano debería seguir en el ámbito de información. Los medios asimismo tienen una agenda editorial, tienen una visión del país que están reproduciendo a través de sus notas y hay gente que comparte la línea de unos más que de otros en determinados temas. Esto marca, digamos, el sentido de la opinión desde el ciudadano. Un segundo aspecto que es importante, y ahí sí creo que interviene muy bien las redes sociales, es que hay formadores de opinión, gente que está reconocida ya sea por el ámbito público o por el ámbito de comunicación de los medios masivos, periodistas, analistas, académicos, bueno, una serie de individuos, de personas que a través de las redes sociales son formadores de opinión y que puedo yo, ciudadano, compartir o no, pero están reconociendo que están formando agenda. ¿Bloggeros? Puede haber bloggers. Yo pienso en incluso profesores universitarios. Hay gente que escribe, que está permanentemente en medios y que ha trasladado esa su participación a las redes sociales. Entonces, encuentro ahí una interesante forma de definir este perfil. Y una tercera línea que, como decía, dudaba un poco, pero creo que también entra en esta línea, son la emergencia de nuevas voces. Es decir, hay colectivos de jóvenes, de áreas temáticas, gente que está involucrada en algún ámbito del activismo político o de algunas causas específicas que son fundamentalmente las que más se articulan en la web. Y ahí cuando hablo de causa estoy hablando, por ejemplo, de derechos, estoy hablando de incluso el tema de protección de animales. Hay comunidades, hay grupos, hay influenciadores que han ganado un espacio tanto en redes y que son reconocidos con los medios como referentes en esas temáticas. Entonces, creo que esos son los tres ámbitos que hay que tener en cuenta. Ahora, evidentemente, esto no va a reducir del todo la posibilidad de que haya trascendidos rumores inconsistentes e información incluso no verdaderamente ciertos, pero que van a tener que convivir tanto la información verificada, la información procesada, como estos trascendidos en el ecosistema amplio de comunicación. Justamente tratando este tema, Verónica, ¿se pueden regular las redes? ¿Se deben? ¡Guau! Pues a ver, yo creo que en general no se puede, tratando de dar respuestas así muy puntuales, pero que obviamente son mucho más complejas. Incluso técnicamente, ¿no? Estoy pensando técnicamente en un principio, ¿no? Porque creo que el debate respecto al derecho de la información y la comunicación es absolutamente complejo, sobre todo cuando a las redes sociales, porque se recoge un poco lo que estamos hablando ahora. Hay información, hay desinformación, hay comunidades, hay legitimación, hay opinión pública generada, hay ingresos de nuevos actores, se complejiza todo el sistema mediático, ¿no? Entonces, creo que es un debate de ese nivel, porque obviamente, siendo que los ciudadanos son quienes devienen actores y generadores de la información, de la comunicación y de la expresión, y quienes son quienes al final del día detentan el derecho a la información y a la comunicación, es un debate bien complejo porque tienes muchos actores y realmente cómo puedes hacer todos esos filtros para que garantizar ese cumplimiento, que es el óptimo, es el ideal de cualquier Estado, sobre todo de un Estado que finalmente hemos constitucionalizado ese derecho, ¿no? Entonces, creo que esa conversación filosófica es realmente amplia, no tengo una posición firme al respecto porque creo que aún estamos dando cuenta de los procesos, una vez que terminemos de asentarlos, de entenderlos, de estudiarlos, probablemente se generen algunas líneas al respecto, siempre con ese horizonte principista, garantizar el derecho a la información y a la comunicación. Pero en términos técnicos creo que queda bastante claro, hay un poco más de claridad respecto al debate, que realmente hay una imposibilidad a medida que esto tiene como cualidad la viralidad, la cantidad de canales a través del cual se difunde, que realmente, y bueno, las experiencias de otros países lo dicen, en términos técnicos, es realmente un, no creo que sea imposible, pero es un desafío muy, muy grande, que no sé que hasta ahorita ningún gobierno, muy pocos gobiernos en realidad, ninguno en Latinoamérica, ninguno en Latinoamérica se ha animado a asumir ese reto. Entonces creo que hay esos dos ámbitos, el técnico y obviamente el filosófico, jurídico, que tiene que ver con los derechos. En ambos casos yo diría que estamos al medio del debate y que de ninguna manera podríamos responder con un sí o con uno a ese tipo de pregunta, porque estamos recién conociéndonos como sociedad en el uso de esto. Acudimos un poco tarde al uso de redes por temas de conectividad, etcétera, etcétera. Entonces nos estamos viendo frente a un espejo, los y las bolivianas, de cómo realmente utilizamos el aparato. Cuando es un debate que está pasando por todo el mundo, pero obviamente seguimos nuestro tiempo, nuestras lógicas, nuestros procesos de relacionamiento, nuestros sistemas de información, de comunicación, etcétera. Y creo que aún estamos en el desafío de entender todo eso. Eso nos dará algunas luces en algún momento que igual yo creo que será mucho más adelante para retomar ese debate. En general yo creo que hay que partir del principismo de garantizar siempre la libertad de expresión y garantizar por otro lado el derecho a la información y a la comunicación. Y eso por el momento está en la responsabilidad y en las manos de los y las usuarias que nos metemos esto. Y que lo que sí creo que se puede generar son algunos mecanismos a partir de las comunidades que se generan de autorregulación. Creo que eso funciona. ¿Y tu posición, Pablo, respecto a esta? Ok. Yo coincido que es un debate complejo, aunque partiría el análisis, para no repetir, desde otro ángulo que es también tremendamente importante, que es que la tecnología debiera, pero no es neutra. Debiera ser, pero no es neutra. Parte de un principio ideológico, porque sobre todo lo que nosotros estamos experienciando en las redes sociales es la emergencia de plataformas de marketing, de mercadeo, de venta, de flujo de información generada a partir de personas en las cuales grandes conglomerados o grandes empresas transnacionales lo que hacen es acumular dinero, generar riqueza, que no necesariamente es generada ni redistribuida en países como los nuestros. Nosotros simplemente somos un número más de esa gran masa de esa corporación, digamos, que está generando recursos. Entonces, las redes sociales son producto de esa tendencia tecnológica, de la innovación tecnológica a partir del mercado, no de la innovación tecnológica a partir de la sociedad, del conocimiento, de la apertura, del conocimiento libre, etc. Entonces, yo pienso que ahí sí hay que tener cuidado y los estados deberían asumir el rol de poner límites a ese usufructo de la información, porque complementa mucho los derechos de los ciudadanos de tener el derecho también a la privacidad, a la información privada, a la no difusión o a la no comercialización de la información personal, etc. Entonces, yo creo que ahí más bien no estamos hablando de cómo regulamos los contenidos, sino más bien cómo de pronto el Estado tendría que pensar un mecanismo de regulación de las propias plataformas y el usufructo que hacen sobre los ciudadanos. Entonces, yo creo que ese es un punto que generalmente no entra en el debate y es clave. Y otro punto que es muy importante es que, de nuevo, las y los usuarios de las redes sociales tienen que entender que no está dando un servicio gratuito. En Internet, en general, nada es gratuito. Aquello que se otorga como gratuito tiene un costo subrogado o un costo, digamos, oculto. El WhatsApp no es gratuito, ¿no es cierto? No, ninguna. 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 Uno contribuye con información personal. Hay una serie de discusiones. Hace pocos días en Brasil, un juez, justamente por temas de privacidad, ordenó la suspensión de WhatsApp. Estuvo colgado por cuatro horas en Brasil, suspendido. Hay todo un debate respecto de la privacidad de ciertas herramientas en cuanto a información personal, privada, etcétera. Entonces, creo que el debate tiene que también tener ese otro ángulo para que el cumplimiento del derecho a la comunicación, la información, que es un derecho constitucionalizado, como decía Verónica, tenga una plena discusión. Y no solamente hablemos de los contenidos finales. Que, y ahí creo que es importante subrayar, lo que se ha hecho en muchos países, hay ejercicios de intento de control o de regulación, comillas en ambas palabras, porque puede tener una interpretación distinta. Y lo que ha derivado muchas veces es una censura. Censura a contenidos, cuando el sentido era tratar de limitar el debate o la amplificación o el desborde de información no sustentada. Entonces, me parece que hay que tener siempre la alerta de que cualquier intervención sobre los contenidos muy fácilmente podría caer en una discusión sobre censura. Y esto nos llevaría a otro plano de discusión que no es el que deseamos creer en el país ni en el enfoque de la reconstrucción democrática que tenemos. Estamos hablando de un tema de orden global, estamos hablando de debatir sobre esto, estamos hablando de intentos de regulación. Para mirarnos un poco en el ombligo, ¿cuánta gente de los 10 millones de bolivianos que tenemos en este momento como habitantes está conectado vía redes? ¿Ustedes tienen los datos? Bueno, esto es bien dinámico. Es bien dinámico. Yo recuerdo un dato que ha sido medio más o menos el 2014, si no me equivoco, que es un dato de la AT&T que más o menos daba cuenta de que el nivel de conectividad era un 47%, si no me equivoco. Pero a partir del 2014 justamente se introduce el WhatsApp, ¿no? Sí. Que ha hecho... Bueno, pero la conectividad es acceso a internet, no más allá de que accedas a cualquier red o a estos mecanismos de información. Lo que queda claro es un dato de que en Bolivia en general hemos partido con muy poca conectividad, pero como dice Pablo, esto efectivamente es súper dinámico, pero además los tiempos se acortan muy rápidamente, porque ha habido muchos esfuerzos desde el TEL, desde las telefónicas, de llegar al país. Entonces, realmente en estos dos años puede haber cambiado mucho dato. Ese es el único dato oficial más o menos que se tiene registro en los... Y en cuanto a las aplicaciones, perdón, a las redes escogidas, entendemos que como en el resto del mundo son Facebook, Twitter, en el caso de Bolivia es igual. Sí, yo creo que, a ver, o sea, justamente dependiendo del nivel de usabilidad o de apropiación de ciertas herramientas, podemos determinar cuánta gente utiliza con mayor o menor frecuencia unas u otras. Hay una ausencia o hay, digamos, un vacío en generación de información en el país. De hecho, no tenemos una institución, una instancia que se dedique a recolectar sistemáticamente datos sobre esto en el país, y eso es una de las ausencias. Desde un punto de vista de la sociedad, del mercado, de las tendencias de cambio, entonces creo que ahí hay una tarea pendiente, digamos, de muchos que podrían asumir algunos centros de investigación, etcétera. Pero abstrayéndonos de eso y basándonos en los pocos datos que tenemos, sí, evidentemente, Facebook es la herramienta, digamos, más popular. Ahora, no es comparable, no es posible comparar unas con otras, porque, por ejemplo, mucha gente utiliza de manera frecuente, mucho más frecuente que Facebook, WhatsApp, por un medio, simplemente porque es costo-beneficio. Sí, sí, hay una relación utilitaria y costo. Uno se compra un paquetito o estos mensajes de datos, estos paquetes de datos que ofrecen las telefónicas por poco dinero y le permite hacer llamadas, le permite mantener contacto con la gente más cercana, tener un mínimo acceso a información. Entonces, esa práctica, digamos, esa capa de iniciación en el uso de herramientas en Internet, que es WhatsApp, mensajerías, etcétera, es la más popular en términos de la realidad del país, de las demandas de comunicación del país. Ya los usuarios que tengan plena conectividad, que estén todo el día, que estén trabajando a partir de Internet, por supuesto, van a ser mucho menos y serán menos del 10, 15% de la población. Así como habrá también alguna red que influye más que otra, en términos de, como lo decía Pablo, gente que es formadora de opinión. Me imagino que es Twitter, no sé. Twitter tiene la característica en general de que sirve mucho a, cuando se habla de información, si se quiere y entre comillas igual un poco más seria, no es una herramienta privilegiada. Estoy pensando en términos globales, las características propias de Twitter es preferida por periodistas, por analistas, por opinadores, etcétera, por las características que tiene, de la brevedad de la información, de que tienes que llevar a un link, etcétera. Por lo tanto, segmenta un tipo de público que tiene unas determinadas características. En cambio, Facebook, que como bien señalaba Pablo, tiene una preferencia de popularidad en el país, se lo usa con otros fines. Ahí también es donde un poco puedes medir, ¿no? Para qué entras a la red social. Pareciera que la gente que entra a Twitter privilegia informarse a través de Twitter y que la gente que entra a Facebook lo hace un poco más para generar relacionamientos sociales. Subir sus fotos, compartir sus pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son más o menos los parámetros de manera general a través de los cuales se pueden determinar los tipos de públicos, los tipos de fines y usos que se da a las redes. Y en ese sentido, en Bolivia no hay tampoco una diferencia respecto al uso global. Queda más o menos claro que los usos y las preferencias son más o menos los mismos. Incluso los rangos de edad de la gente que utiliza Facebook es gente más joven. De Twitter es como de 30 para arriba. Esos datos que son globales, que ya son como un... Un conocimiento ya adquirido en general de cómo se da este uso a las redes. No ha sido Bolivia la excepción al respecto y más o menos pasan las mismas dinámicas. ¿Las redes sociales crean adicción? Yo creo que la adicción en general no es tanto por la red, sino lo que la red te da. Precisamente pensando en estos usos y funciones. Habrá gente adicta a la información que hace tiempo que se compraba todos los periódicos, le encantaba leer y ahora se hace muchísimo más fácil estar todo el rato en Twitter. Es gente que me puedo incluir ahí, que pues lo vamos a hacer con periódico o con Twitter, pero no es precisamente la red. La red te da la facilidad. Lo propio con Facebook. Habrá gente que le encanta compartir sus fotos, le encanta compartir sus pensamientos y ha encontrado en Facebook una plataforma que fortalece su sociabilidad en general, con su familia, con sus amigos. Entonces le dedica mucho tiempo y se pasa todo el tiempo mirando, hablando, dialogando, tomando relaciones. Lo propio con Instagram. De repente hay este fenómeno de que han aparecido un montón de fotógrafos, cosa que por lo menos o no lo sentíamos o no lo sabíamos y ahora mucha gente se dedica a la fotografía, la facilidad de la fotografía ha hecho, que los niveles de especialización, que es otro tema de debate también. Hay gente que le gustan las fotos, le gustan las imágenes, pues se va a Instagram. Entonces yo creo que es más que todo, o sea, son como razones que la gente tiene, que siempre las tuvo, pero que la red social te da la facilidad de poder practicar lo que necesitas, la información, la sociabilidad, la fotografía, no sé qué, en el instante porque tienes un teléfono y tienes conectividad. Yo creo que nos hemos olvidado de una herramienta que también está transformando la forma de relacionarse intergeneracionalmente, que es Snapchat. Sobre todo porque es enormemente popular entre los adolescentes, porque tiene una característica que es la inmediatez y que esta información, comillas, desaparece, aunque ahora posiblemente pueda reajustarse eso. Creo que es muy importante ver que también este diálogo intergeneracional marca pautas de comportamiento y marca pautas de diferenciación generacionales. Y los jóvenes de hoy quieren diferenciarse de las formas de comunicación de sus padres y de sus primos mayores y de sus abuelos. Y eso es una característica de la personalización de la información, que es algo muy propio del siglo XXI y que al mismo tiempo le va a dar mayor impulso a esta nueva forma de comunicación cada vez más veloz y la emergencia de herramientas que van a ir quedando desplazadas generacionalmente y que van a ir especializándose y especificándose en temas y áreas y usos. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho las aclaraciones y esta información sobre las redes sociales. Patricia, volvemos... Gracias, como siempre nos falta tiempo. Y volvemos a nuestra publicación de la razón de fin de semana. ¿Qué tenemos? Bueno, Lucía, tenemos este fin de semana sobre todo en los suplementos. Yo les invito a leer la revista Escape. Hemos hecho una visita a Irupana en el momento de su aniversario. O sea que vamos a contar las historias de su gente que han hecho el desarrollo de este pueblo. En el caso del financiero y me parece súper interesante vamos a poder conocer cómo es que se han desarrollado carreras a nivel técnica y licenciatura para destapar un área que todavía no estaba muy desarrollada que es el diseño y la moda. Muchos jóvenes, cientos de jóvenes de hecho están inscritos en estas carreras. Las hay en El Alto, La Paz y Santa Cruz. Y en el suplemento Tendencias vamos a poder disfrutar de información referida al ámbito de la cultura. En este caso vamos a tener una entrevista con el grupo Aymuray que está dando muchísimo de qué hablar. Así que a comprar la razón. Así es, nos invitamos a eso. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!